1, 2 y 3 No mames, este mapa me caga No importa saber de donde vienes Si soy el primero o el último lista ¿Quién habrá visto? No es el primero Es el pyramid head ¿Cuándo vamos a volver a jugar? A ver, sean sinceras ¿Les gusta más esas cosas? Sí Pero hay que invitar a... O sea, tiene que ser Gabri Obvio, obvio Que ahorita DVD, pero hay que volver a jugar No, ya valió verga Lo extraño ¿Por qué juegan DVD? Porque es increíble Un paleto, por favor Un paleto, un paleto, un paleto Yo les tengo otro tema ¿Qué opinan de los que van a cantar en la velada? Pues solo sé que van a cantar Paulina Rubio y Julieta Venegas Paulina Rubio, no Bueno, ¿quiénes van a ir? Va a ir Julieta Venegas John Mico Va a ir Paul Olondra Va a ir... ¡Quítense de ahí! ¿Quién es John Mico? John Mico la de Hablando Claro Tengo un problema La que lesbian hizo a todos Y a todas Es que pasen el chulo de las nenas Esa Lesbian a todos y a todas Alondriza Verga, wey Que te estoy cantando la canción La de Hablando Claro ¡A mí no me siguen persiguiendo! Pues está muy bien, amiga Dale tiempo Ah, va a ir Anuel y Bizarrap también Ay, Bizarrap, yo sí lo conozco ¿Pero qué va a ser Bizarrap? La de... Eh... Eh... Ella se pegó Y yo me la llevé Hacemos el Whitty Whitty Hacemos el Wiki ¡Ay! ¡Me volteó! Ay, que inviten a Sai El del Gangnam Style No, amiga Puta madre Ah, ya me dijeron Van a estar Anuel, John Mico, Paul de Londra, Nicky Jam, Bizarrap y David Bisbal, amiga Mamá Melanita, ¿no? No Amigas, tiene apretón de hierro ¿Alguien puede venir por mí? ¿El Elena Herrera? Vaya, yo estoy... Yo estoy reparando... Vaya, yo estoy reparando... Vaya, yo estoy reparando... Vaya, yo estoy reparando... Pero dejaron un... Un artista... Eh... Oigan, a ver... Está increíble, eh Que practiquen de lo de la velada, ¿no? Lleva de formales, llave de formales Y es aquí en Rubina Mírame, mira... A Micaela Raid Yo soy esa Sí, pero esto no fue un motor ¿Era para que hicieran dos? Amigas Ay, no, es que me dio nada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No duré nada de caca! ¡Eres una mierda! ¡Aaah! 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 ¡Bizarrat Da Bimba Isbal! ¡John Mikko! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bimba y Lola! 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 Es que ese mapa está bien culero! No, hubiera estado bien padre que llevaran a Paulina Rubio ¡Ay! ¡Bimba y Lola! ¡Bimba y Lola! ¡Corre, Lola! A mí si te curas porque creo que reparo más lento de dos. Sí, dicen que invitaron a Asfixiesta a la velada. Te va a aplaudir con las piernas, Asfixiesta. ¿Qué hay un clasista invitada? No sirve, yo pude hacer nada. Amiga, amiga, vete, 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 vete. ¿Por qué diario me lo traen? Estoy reparando en Taipei. Que lleven a María José y que canta en la de... ¡Refiero ser esvapante! ¡Vapante! Estoy haciendo otro. ¡Pura madre! ¡Terminen el motor de arriba! ¡Terminen un puto motor! ¡Ya voy, ya voy! ¡A mí, espera! ¡Me estás haciendo descurar! ¡Ya voy! ¡Ya va, Nezumi! ¡No, Nezumi, ven atrás! ¡Yo soy la que está aquí colgada! ¡Paquita la del barrio también! ¡Nezumi, ¿puedes venir por mí? ¡Ay, amigos! ¡No te veo! ¡Atrás, atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Estoy en una cárcel! ¡Ay, no te veo, amiga, te lo juro! ¡Ay, yo te vi, yo te vi! ¡Ay, no te veo! ¡El pendejo, usted está campeando el motor! ¡Amiga, el botox me entró en los ojos! ¡Eso, me apúrate, por favor! ¡Me voy a subir! ¡Amiga, es que! ¡Ya! ¡Oigan, yo ya no tengo cuelgues, eh! ¡Necesito que...! ¡Hombre! ¡Oigan, voy a reparar otro porque está campeando ese, güey! ¡A mí ya...! ¡Porque está con otra y lo pudiste haber reparado! ¡Porque eres Evelyn Velázquez, ya! ¡Ay, amiga, ahí viene! ¡Voy por la perra de Ana Cane Cane en el culo! ¡Ane Cacan el culo! ¡Ane Cacan el culo! ¡Ade, nada! ¡Ade, nada! ¡Ade, nada! ¡No, no nos vio! ¡No nos vio, no nos vio, no nos vio! ¡Ay, gracias! ¡Oigan, va el balde en medio! ¡Ay, Dios! ¡Amiga, es que se lo está campeando! ¡Voy a estar haciendo otro mejor! ¡Yo te ayudo, Molly, y te tanqueo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, creo que me puedas tanquear, eh! ¡No, a mí hay que hacerse parados porque tiene una habilidad que cuando hacemos juntos hacemos más lento! ¡Ale! ¡No sé qué verga es! ¡Es el de condición! ¡No sé cuál es, pero... ¡Condición infernal! ¡El de condiloma infernal es ese! ¡Condilingus infernal! ¡Es mi condiloma! ¡Hanikaka, aguántale! ¡Es tu segundo! ¡No pasa nada! ¿Por qué no me brillan los motores? ¡Ay, ahí hay uno! ¡Tiene papiloma infernal! ¿Cómo va tu embarazo? O sea, David Bisbal lleve... Cante la de... ¡Probablemente! ¡Ay! ¡Ojalá, ojalá, cante David Bisbal la de... ¡Pido un aplauso para él! ¡Lamor! ¡No la canta él! ¡Eh, a mí! ¡Pues ya sé, pendeja! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Dame, Pati, si tú hiciste el chiste! ¡Yo no hice el chiste! ¡Lo hizo Ari! ¡Qué pendeja! ¡Ari lo hizo! ¡Con torero! ¡Ojalá, que David Bisbal la de... ¡Aunque sea de vez en cuando! ¡Aunque sea algo! ¡Ay, qué mamada! ¡Ay, no! ¡Pati, te toca ser colgada, eh! ¡Porque es la única! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Es que mira, Molly! ¡Tú ya vas a terminar uno y yo también! ¡Deja que lo termine! ¡Pero y quién va por la perra de a Nekaka! ¡Oigan, estoy flotando de una carcón! ¡Viene, viene, viene! ¡Yo fui por Nesumi y tú ve por a Nekaka! ¿Qué pasa? ¡Nesumi estaba siempre con mi amigo y la va con! ¡Pero a Nekaka ya va a morir! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, 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 ari! ¡No voy a morir a Nekaka! ¿Sí llega? Díganme que sí. ¡Oh, sí, sí llega! ¡Sí, sí llego! ¡Autocuración! ¡Dale! ¡Me estoy escondiendo a las tetas! ¡Mierda, Dios! ¡Ay! ¡Ari, pero a ti no te ha colgado! ¡Está bien! ¡Me estoy escondiendo a las tetas! ¡Por eso, pero lo digo por él! ¡Porque se fue por él! ¡Estás haciendo ruir! ¡Pero Nekaka es perra! ¡Tiene golpe decisivo, ¿verdad, Nekaka? ¡No, no tengo golpe decisivo! ¡Tiene Tungulungus decisivo! ¡Pero si es la habilidad de tu puto personaje! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nekaka, ¿dónde estás? ¡Tengo lámpara, Nekaka! ¡Dame coordenadas! ¡No! ¡Uy, se sabe que es un paletito! ¡Eso sabe que es un paletito! ¡Por mí! ¡Por mi familia! ¡Por Kimberli! ¡Ay, sí! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Y piten a Kimberli lo hay! ¡Se encanta la de Kimbi! ¡Ojalá de más, más, más! ¡Cada día sumamos más! ¡Ah! ¡Ven a por mí, eh! ¡Olivo-sama! ¡Lo estamos rompiendo! ¡Ya cambiaron la categoría! ¡Para que diga! ¡Ya esto es mejor que nada! Amiga, ¿no tienes para curarte? O sea, ¿no tienes botiquín? ¡No mames! ¡Oigan, está conmigo, eh! ¡Uy, buen vientro! ¡Sí, sí, sí, amiga! ¡Estamos! ¡Hace tiempo de tiempo! ¡Ya llevamos casi la mitad! ¡Dónde está el motor que te estoy haciendo, amiga! ¡Oigan, adentro del cojo este! ¡Ok! ¡No, no me ayudó! ¡Ya casi lo terminaba, eh! ¡Ese es el Opovita! ¡Vayan a hacer este, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No te ayudó con la música! ¡Acabando donde te jugamos! ¡Y en lo que lo terminas, yo voy a terminar el otro! ¡Me estás haciendo increíble, Kimbi! ¡Millones, y vamos a celebrar! ¡Ay! ¡Doy! ¡Ya, In-Mail! ¡Amiga, vete a curar o algo así o a una puerta! ¡Y ya voy a terminar el otro motor! ¡Vale! ¡Ay! ¡O verá, In-Mail! ¡Ayúdame a terminarlo! ¡O escóndete! ¡Y si viene por mí, tú bajas a Patty! ¡Escóndete, amiga! ¡Escóndete! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo te digo cuando venga por mí! ¡Seguro va a venir 100%! ¡Joder, termina el último! ¡Termina el último! ¡Amiga, no creo que me dé tiempo, eh! ¡Aunque me quieran meter ideas a la cabeza de él, no lo van a conseguir! ¡No me da tiempo, no me da tiempo ni de pedo! ¡Si lo acabas, mira! ¡Si lo acabas, Molly! ¡Te lo juro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves? ¡Pero qué! ¡Pues sí, pero a qué costo! ¡A qué costo! ¡Al costo de morirme! ¡No, Molly! ¡Pero le dudas! ¡No le dudé, pendeja! ¡Trate de escudar el golpe! ¡Sumi! ¡Fíjeme! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cúrame, cuéntate! ¡Aaah! ¡Cúrame! ¡Oye, qué pasó, Piste! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ecejo! ¡Unilingus! ¡Nesumi! ¡No, Patty, mete a la puerta! ¡Ya, Nesumi ya está más muerta que... ¡Que algo muy muerto! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy en la puerta! ¡Aaah! ¡Qué perra es! ¡Está esquivando! ¡Amiga, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pasad, ni subí de ahí! ¡Uy! ¡No, pero lo está haciendo... ¡Al menos está haciendo tiempo! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Paty! ¡Qué perra! ¡Paty, vete! ¡Amiga, ya abrí la puerta! ¡Aaah! 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 ¡Mi bracito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hombre! ¡Ese conilingus está bien culero! ¡Nomás se parta un bracito! ¡Si Anekaka hubiera durado un poquito más! ¡Si Anekaka no hubiera sido una inútil! ¡Exactamente! ¡Está bien, Antarticite! ¡Si alguien no hubiera sido una pinche inútil! ¡Se pudo haber hecho mejor! ¡Pueyo! ¡Soy Pro! ¡Aaah! ¿Por qué no ha ganado, Pati? ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estoy aquí, mira! ¡A ver, me quiero primero! ¡Si me voy a poner el de drag! ¡Si! ¡Y yo! ¡Vamos todas con outfit así llamativas! ¡Y voy a empezar! ¡Soy una cabrona! ¡Que yo solo tengo él! ¡Vamos así bien putonas! ¡Si, todas vamos los en traje! ¡Ay! ¡Acá es la lesbiana! ¡Si, en la caca va de lesbiana! ¡Hasta con caca de herramientas y todo! ¡De qué me voy a lesbiana! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Chantel! ¡A madre, esa negra que lleva una... ¡Va de Chantel ahora! ¡A de la cabra se llama Shanicua! ¡Publicaron en el grupo de los vecinos que van a cambiar de empresa de guardias! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Qué bueno, pero por qué! Pues que, ¿por qué? ¡Ajá! Porque como funcionaba... ¡Pero hay uno que me caía muy bien! ¡Eso me pone triste! ¡A mí todos me cayeron bien, menos un pendejo! ¡Ay, ya está cada mano! ¡A la verga! ¡Es que hay uno que me cae... ¡Gracias, Daniel! ¡Gordo, el pinche Don Chuy Pelón! ¡Es hijo de su puta madre! ¡Cómo me cae gordo! ¿Cuál es el que está más viejito? ¡Ajá, el que está así todo pelón! Sí, ese ni te abre la puerta, ¿verdad? ¡Sí, no mames! ¡No te abre, hijo de su puta madre! Pues de hecho, yo no sé si fue ayer o hoy en el... O hoy... Que iba bajando porque me iba a... Con un Uber a un lado Y escuché cómo se estaba peleando con una señora ¡A la verga! Es que ya pues ya vi que... Pensé que ibas a decir que se estaba pagueando Y dije, ¡ay! ¡Ay! ¡No! No hubiera estado... O sea, más normal Se estaba peleando ¡A la verga! O sea, es que sí ¿Qué saben cuál es el pedo? Que él, por ejemplo, amigos, es grosero Porque, por ejemplo, yo he visto vecinos Que van a la tienda Y luego les traen de que refresco Yo les he llevado comida Entonces no es como que aquí en el edificio Seamos unos pinches culeros Yo lo entendería O sea, realmente los tratamos bien Pero esa empresa de seguridad Como que la gente que trabaja ahí, no sé Es muy... Y luego pusieron en el grupo Había un vecino que llevaba como 20 minutos Intentando entrar al estacionamiento Y el guardia no la abría Y ojo, no era de madrugada, ¿eh? O sea, eso lo publicaron como a las 7 Y el señor, o sea... Pues no la abría De hecho, ayer, Emiliano Viene a traerme mis vestidos para una boda Y... Y se casi se pelea con ese güey Y amiga, porque somos muy maduros ¿Tú es? Viene y me trajo esos vestidos Pero me dijo que casi se pelea con el güey Porque no lo quería dejar entrar Le siaste para atrás Para verte la cara en la cámara Y era como de No me puedo hacer más para atrás Porque... Está la calle Literal Y quería que se parara en la calle, Emiliano No hubo tiempo, no ¿Tu ex? ¿Qué ex? ¿Por eso terminaste stream temprano? Por eso, amiga Me vino a traer el remember ¡Ay! ¡Ey, el demonio! ¡Muchas gracias por esto! ¡Maldita Nezumi! ¡Tú me prometiste que no hubiera su ex! Perdón, amiga Eso es solo un desliz No confíen en la gente, güey A ver, ¿de quién me falta llenar habilidades? ¿Ya llené las de Rebeca? A ver Nezumi, no juegas Spice Bros Ultimate No, no las tengo Vete a la verga ¿En qué nivel las tengo? No las tengo ¿Y qué hacen sus habilidades? A lo mejor vale la pena Ah, y ahorita les enseño los vestidos A ver, por ejemplo, con los vestidos Es que ayer Emiliano me los trajo Y se los voy a enseñar ¿Quieren verlos? No, o sea Curas a alguien Y hace cosas más rápido ¡Qué increíble! Al estar dentro de un radio De seis metros Alrededor de un sobreviviente Colgado Usa a Padre Padre, no No, vayanse a la verga No les voy a enseñar nada No, les voy a enseñar nada Vayanse a la verga No les voy a enseñar mis vestidos para la boda No, se los voy a enseñar No quieren No quieren pura verga No les voy a enseñar ni verga La Patty se le dijo del OVNI en la partida Y se fue como quiso No, si Patty se puso el de El de El de Dracuin Se puso el de Dracuin La Putin Dice Pinolex de la Sumi Se fueron a cantar ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, ya veías que jugamos el E-Takes 2 Güey, está buenísimo Deberías de jugarlo con esta Capri ¿Vale? ¿Dónde está mi personaje? ¡Dios! Ya lo jugamos Molly y yo Y tú juégate con Capri El de E-Takes 2 Te lo juro que está muy bueno Amigos, no encuentro a Yunjin Lee Aquí está Es que ese juego ganó Goti Y dicen que si lo juegas con tu pareja Que te peleaste Te hacen novios otra vez No tengo idea, la verdad Pero está bueno De que te reconcilias Que no pagues terapia Que pagues E-Takes 2 Y te vas a reconciliar con tu pareja Así te puedes reconciliar con Capri Y dejar de hacer bullying por el Capri Y Neuro Prato Capri No era divertido No, no, era Capri No, no, era Capri Fragmentos 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 No, no quiero No, no quiero Sí, está bien Oigan, y si hacemos un ¿Es cierto es que no vas a aprender en dos meses? Un canal así de polémicas Y decimos Es que estás otra versión de nosotras No es lo que nosotras opinamos Lo justificamos Ah, mía, yo ya hice esto ¿Cómo le pondrían a su Capri Fragmentos? Yo le pondría Me sumí neurodivergencia Yo le pondría A mi canal de polémicas Le pondría Telegamer 2 Telegamer paisatinos Y le pagaría a alguien Para que me haga los guiones Y por cosas 4 Oigan, el El mapa de en medio El vaquero Tu culo es la cazadora Oigan, me informaron Que el juego este de Hello Neighbor Tuvo una actualización ¿Ese cuál es? ¿Ese lo jugamos? ¿Es como ticón de Pai Daylight? ¿Te acuerdas muy? ¿Helo Neighbor o del Secret? Secret Neighbor Bueno, esa mierda Perdón Secret Neighbor Amiga, ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡A la verga! Me aventó un hachazo Desde ahí abajo ¡A la verga! A mí no me vio No te vio ¡Ay, viene por mí! Eso Es un neurodivergencia El podcast del momento ¿Ah? ¿Dónde la neurodivergencia? ¿Dónde la neurodivergencia? Literalmente fue directo al que fui ¿Qué es lo wey? ¿Qué es lo wey? Amiga, yo voy por ti Estoy cerquita Espérame ¡Ay, Pepe! ¿En qué momento llegaste? ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! Oigan, aunque vean las marcas No sabían cuál de los dos estaba Literalmente fue al otro Porque escucha, no Porque tengo el de Que no hago ruido cuando me meto a cosas ¡Ay, Pepe! ¿Cómo van a invitar a Abel Betín? Sí, esto siempre me funciona, gente Y va a cantar la de ¡Me hace falta un beso! ¡Que me da una raza! ¡Ane Caca, aguántale, porfa! Para esto será el centro Oye, ¿es cierto que banearon a Crystal Molly o Black? Es increíble No, según yo, no, ¿no? No sé, yo vi un tweet que decía Abuela Alto, preciosa Y decía que los habían baneado ¿Pero por qué los banearían? ¡No sé! ¡Qué verga! A mí me llegó un comunicado de ¿Es un inventuras? Sí, de robo de derechos de autor Por robar de contenido a Paty Meza Ah, sí, me dijeron que medio stream tuyo fue viendo el mío ¡Ay, sí los banearon! ¡No mames! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Amiga, termina de curarme! ¿Qué te moviste? A ver, respira hondo ¿Qué te finala? La cazadora va a ir por la zona ¿Dónde se está curando? Ya, ya nos fuimos de ahí Ya, 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 ya Puedes ir por Anekaka Este, Nesumi Es que tú no tienes... ¡Pati, ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡Espera, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estaba? Oiga, por las dos que están allá, por las dos que están allá, por las dos que están allá. Ay, jajaja. 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 Perdona, caca. Ay. Amiga, espera, es que se está revirtiendo. Jajaja. Por favor. Por favor. Ay, abasete. ¿Dónde está el motor, amiga? Hola, caca. Patien, ¿dónde está el motor? Deja. ¡Qué malicía! ¡Ah! ¡Este está acá! ¡Este está acá! ¡Mira, mira, mira! Amiga, pero si lo tocas te pasa... Ay, no, ya valió verga entonces. No importa, no importa. Dale, 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 dale. Dale, en el chute. Tenejase. ¡Vete a curar! ¡Vete a curar! ¡Vete a curar! ¡Amiga, ve empezar a hacer el desmedio cuando te curas! Ahorita voy contigo. ¡Me quiero aventar, chats! ¡Ahí! La 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 la. ¡Ahí! Estoy sinfilosa cualgacela ¿Está con alguien? Está conmigo Ok, ok, si pueden ayúdenme a hacer el de en medio, ¿vale? Que es muy importante Listo Ayúdenme a hacer el de en medio, putas Voy, 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 voy Eh, yes Es de la casita o cual Llévatela, llévatela y yo lo tengo ¡Tení en un libro! Ay, no, viene por mí No, me dejó, le pegó al motor No, me dejó, le pegó al motor La mejor bloqueadora de hachas, Nesucolitik No, no me voy Anda por alrededor de la casa La falló, la falló, la falló Ana, que vete Un terrestar, no sé bajar Ay, sí me dio Ay, ya vi Ahí viene la Nesumi con su penequini Y su disparanchino Oigan, la tibaguíe y no me pegó, eh Soy perra Porque... Es que eres prone, Somi Vaya a hacer otro, voy a ayudar a la Patti ¿Estás conmigo? Somi, juntos, juntos A ver, acá hay uno Es que no, a mí me brillan las de allá Pero no sé si acá hayan Oigan, estamos haciendo todos los generadores de un lado Patti, voy para allá Te puedo ayudar en un locker Mira, el del fondo al fondo, acá Acá no va a venir Ay, te agarro volteando a la puta pared Ahorita yo la bajo Yo la bajo, yo estoy... A su mierda Ahorita yo la bajo ¿Se mete un locker, verdad? Sí, se mete un locker Efectivamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué verga? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pasa? Es... Es... Están de dos piezas colgadas en el puto O sea, también Dijes que no eres imbécil, eh ¡Hola! Pues no los oyes Como un bolito de discapaciones ¡Ay, sí, me saco! ¡Hola! ¡Hola! No, amiga, tú repara aquí ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Sí, 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 sí Ya está saliendo ¡Qué pendejo! ¿Qué pendejo? ¡Se vayan! 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 ¿La Nesumi se atoró? ¡Muchas gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Te adoro mucho! ¡Muchas gracias por siempre estar aquí! ¡Acompañando! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Veto! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Por qué se quejan de que estamos cuando... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde te la vamos? ¡Está conmigo eh! ¡Pasa adelante! ¡Aquí! 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 ¡Pero un palet! ¡Un palet! ¡Por favor! ¡Un palet! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Yo te juro! ¡Gracias a Lester! ¡Te quiero amo! ¡Y te adoro mucho! ¡Te quiero amo! ¡Y te amo mucho! ¿Está conmigo? ¡Ay no mames! ¡Bueno terminó! ¡Se salvaron! ¡isionando! ¡Uff! Me iré a llevar al sótano también. No mames! Me acuerdo mucho que siempre que estamos frías de loncito, la del estero ahí está y las contesta a todas. Me cago porque se puso a caminar de espaldas la culera y como no vi la piedra, oigan, falta un motor, se gana. Que de química analítica. ¡Ay, ya me vio! ¿Cuál haces una de las otras dos va a tener que venir por mí? ¿Que vaya Anakaka? ¿Yo acabo este de acá? ¡Me voy a morir! Ok, Anakaka, paz. La más indespecial. Ay, ¿por qué borraron el comentario de Abby? ¿Qué dice? ¡Anakaka, en cuanto me vayas, no puedo curar en un locker, entonces no te preocupes por curarme! ¡No la regaña, no la regaña! ¡No, de hecho creo que ya no me preocupa! ¡Muchas gracias, Alixer, de verdad! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! De verdad aprecio que lleves tanto tiempo aquí y siga siendo una... ¡Jumiguta, pues! ¡Ay, te da esa tu chocaste, porque eres pendeja, eh! ¡Muchas gracias, Alixer! Y siento muy bonita, de verdad, muchas gracias. ¡Anakaka! ¡La seguí! ¡Porque es una pesada! ¡Porque es una pesada! ¡No era bastante bonita! ¡Oigan, pero no jugamos de bebé todos los días! ¡No jugamos de bebé todos los días! ¡No se preocupen, tengo golpes! ¡Y yo vivo, me vine! ¡Ay, ya vamos a terminar, Molly! ¡Es que no va a abrir... de Fabri! ¡Ja, ja, ja! ¡Va para allá, va para allá! 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 ¡Va para allá! ¡O lo dejo a un toque! ¡Eh, tú estoy haciendo tiempo, Molly! ¡Va para allá, por favor! ¡Lo abro! ¡O lo dejo a un toque! ¡Yo no estoy abriendo la puta puerta! ¡Yo no estoy abriendo la perra de que habla! ¡O lo dejo a un toque! ¡Ah, es tu hija de su puta madre! ¡Lo abro! ¡O lo dejo a un toque! ¡No me lo dejo a un toque! ¡No me lo dejo a un toque! ¡Ah, no me lo dejo a un toque! ¡O lo dejo a un toque! ¡Qué hago! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Yo estaba yendo por ti! ¡Mi ignorario! ¡Es que en el subirón te estamos ignorando! ¡Pero estábamos gritándote! ¡Alguien venga por mí! ¡Alguien venga por mí! ¡Y solo decías! ¡La abro o la dejo un toque! ¡La abro o la dejo a un toque! ¡Pero dame decir si la abría o la dejamos un toque! Te valió ver Ay Dios, aquí una adrenalina hubiera estado bien padre Pero nos fuimos dos, eso cuenta como win, ¿no? Pues a lo mejor puedo hasta encontrar la escotilla Ay, sigue, sigue ahí Ah, sí ¿Sí saliste? No Amiga, perdón Es que yo pensé que era pro como dejarla un toque Es como compensación O sea, sí, pero cuando están colgados Porque puedes, este, ¿cómo se dice? Porque puedes calcular y decir Ah, bueno, pues está colgado En lo que está colgado, pues que no pierda tiempo No, pero ahorita estaba tirada, no estaba colgada ¿Y qué se hace? Pues ir por el tirado Vale Pero igual no pasa nada porque esta vieja estaba viendo el stream O sea, cuando me tiró Pudo haber ido por mí y tenía golpe decisivo Pero como la vieja ¿Pasabía? O la de juntos Pues no me cargo Hoy aprendí algo yo Hoy aprendí algo yo Hija de su Es como compensación por todo el tiempo que no pude estar Probablemente para fin de año vaya a CDMX Así que espero te pueda invitarte a comer Claro que sí, claro que sí, Aleistercito Este, sí me había dado cuenta que no habías estado tan complaciente Pero yo sé que luego tienen cositas que hacer Y por eso no me pongo de tóxica Y le digo, ¿Dónde estás, cabrón? Pues sí, pero con tus bodyblocks ¿Dónde estás, cabrón? No, chocaste con una puta lámpara, perra Porque yo no soy tóxica y porque la abro Hora de juntos Es que mi papá hace un boli... La abro Hora de juntos A ver, que te voy a llevar unas pertes que son muy primigenias, eh Van a ver Se van a cagar cuando vean lo que voy a hacer en este momento ¿Y de cuánto es el cobro para recuperar el cadáver de Aleister? Yo cuando veo un poto, lo abro O lo dejo un toque ¿La abro? O lo dejo un toque Hola, Daniel, ¿cómo estás? La abro O lo dejo un toque Que con esa esquina, Naka Penéculo, se rasca los huevos Con su... Con su... Con su... Con su... Con su... Con su... La quita de herramientas ¿Lo abro? O lo dejo secuestrado ¿Lo abro? O lo dejo secuestrado ¿Yo quién soy? ¡Pengi! ¿Yunji? ¿Yunjito? 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 ¡Sunny! Muchas gracias por los cuatro billetes ¿Lo abro? O lo dejo un toque ¿Me abro? O lo dejo un toque ¿Me abro? O dejo que me toque ¿Me abro? O dejo que me toque ¿Me abro? O dejo que me toque ¿Yo me abriría? O dejo que me toque ¿Qué me gusta más? Sí, la leisteria tiene el emblema de los dos anos Los dos anos Nezumi ¿Molly te dio la skin de DVD? Hola, mi nombre es Annie Tengo 23 años Casi 24 No, gracias ¿Por qué Molly va de lesbiana? No Vendada de las chichis Porque tiene una habilidad que está padre Y la voy a... Lo voy a usar Uy, ¿por qué? Hay otra lesbiana ¿Por qué? Todos van de lesbianas A ver Déjame ver si tengo lesbiana No, 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 no Ve con tu personaje Ahorita yo voy a cambiar Me voy a ir de lesbiana Steve Es un imágenes de lesbianas ¡Harrickson! Es lesbiana No, qué cosa más fea Mejor voy con Cheng Ming Lee O voy lesbiana No, me van a culear Soy bien mala con Feng Ming Siento que el que usa Molly Como que es un vato así Modelo guapo rico Pero le huele la pesta El pito Sí, amiga Así se ve que le apesta La verga Pero que se ve que se culea Lo que sea Sí Y al final te dice ¿Quieres Mary Jane? Y tú No, no, gracias Y al final Después de que te culeó Te dice Oye Es que Me faltan 50 pesos Para una bolsita ¿No me quieres comprar? Unas sábanas Te pido para la proteína No, por eso no se mete proteína No ves cómo está Se mete marihuana No puedo dar esos lujitos De 10.000 bits Con jeringas De mi traba ¿Qué? Contexto de mis aparición Trabajo, pero bueno Esos perritos Hoy pagaron las utilidades Hoy me puedo dar esos lujitos de 10.000 bits Ay, muchas gracias Leicester Por eso Por eso hay hot sale Por las utilidades Dale lista de caca A Leicester Empieza esta puta madre Así que para que aproveches el hot sale Y te compres una Te hagas el BBL A mitad de precio Los BBL con el Dr. Zuluaga Están a mitad del precio Te agradezco Te agradezco Y lo he pedido mucho Y lo he pedido mucho Cabrón Hola Floppera Nancy ¿Cómo estás? ¿Por qué dices bravo? ¿Qué vas tú? ¿Me abro o lo he hecho desodorante? Yo me aseguraré de que nos vayamos ¿Me abro? ¿O le paso una hole? ¿Me abro? ¿O le limpio el pellejo? ¿Me abro? ¿O le paso un jabón? ¿Me abro? ¿O le echo gel antibacterial? ¿Me regalas 10.000 bits para donárselos? No, porque me cobran comisión Me sale más caro Frambo ¿Vas a ir al Pride? ¿Es de MX hueona? ¿Vas a querer salsita prohibida? Es que ya no puedo comer salsita prohibida Porque estoy a dieta Ah, no, pero sí trae Bueno, no Porque te iba a decir Es que a mi mamá le gustó mucho tu salsita Pero Mira, llévame y te la compro Porque no mames Tampoco te voy a decir Tráeme salsa para mi mamá Llévame y te la compro No más dime cuánto Porque a mi mamá le gustó mucho Entonces para regalarle tu salsita A mí me encanta tu salsita Pero es que no puedo comer No me deja mi nutriólogo ¿Me lo abro? ¿O me lo echo atrás? ¿Me abro? ¿O se la echo así? ¡Ah! ¡Me llevaba a ver! ¡La madre de la caca! ¡Que me culo no te da fuerzas Tronar los cuetes! Que los perros se asustan Eh, pa' ti A mi Dalí le dan miedo Los cuetes Es mi fincha rara Porque lo que le debería de dar miedo No le da miedo Y lo que no No, pues sí Y lo que no da miedo Le da miedo ¿Y qué le da miedo? Pues existía, güey Menos nos cuenten No te preocupes Yo te patrocino La ida a Mocte ¿Cómo que la ida? Yo le patrocino Ah, la ida a Mocte Es mi íntima amiga Mana Yo me aseguro Que te llegan Muchas gracias Ay, que me dio la mana Mi mamá va a estar muy agradecida ¿Qué le das miedo? No, yo no le doy miedo Y mi ñañía Al contrario Se pone muy feliz Cuando me ven Ay, Dios mío Que alguien me cure Por el amor de cuesta Y los cuetes Que se tira pa' El cono Otra vez contra el cono, güey Ah, puta madre No lo vi Esumi, corre Caballi, verga ¿Por qué nunca hay perros? Perros? Páilets 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 Hay una habilidad Páilets Páilets Hay una habilidad De una personaje amiga Que literalmente te enseña Dónde están los páilets Y todas las... Ay, qué mierda Esa es la que se llama Oportunidades Pero tengo que comprar Micaela Harrison No, se llama... ¿Qué es Micaela? ¿De qué? De Kate Oigan, uno de ustedes Puede ir por... Nesumi No, yo la tengo A la de cosas extrañas No, no es Micaela No, no es Micaela Es la rubia No, no es Micaela 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 Oigan, ya sé yo sé cuál Oigan, pueden ir por el Zumi, porfa Sí... Piramidad 2000 Voy para allá Cuidado, cuidado Voy a pasar por ahí Putas, putas Qué culo Ay, no mames Me sigue persiguiendo Hombre, botiquín machaja Nunca me puedo curar No Ay, qué mamada Emily, muchas gracias por estos 10 dólares Ya iba cayendo y me pega esta mamada Los dos Los dos Un poquito... Mitad y mitad Un poquito falsa esta puta madre, eh Yo te descuelgo Ay, te colgó bien lejos Cuidado, cuidado Poros, pati Poros A mí no me vio, ni mí no me vio Ahorita voy por... Yo les colgo por... Lévatelo Aquí la tengo Mezumi me va a descolgar No se preocupe Ah, ok Se está regresando por ustedes, eh Ah, no De hecho va por Anekaka No, me está siguiendo a mí Bájame y nos vamos atrás a curarnos Y que pati repare Mira, acá hay un palet Anekaka, avanzaste Ven, ven, ven Nos creamos acá Aguantas 3 pesos, eh Su puta madre Te cura, te curo Yo curo más rápido Ahora tú curame Aaaaah ¿Qué rápido? A los virgen el grito Si, es que Anekaka No te sabe la de aguantar Su puta madre Tiene grito letrán Pati, o vas a... Pues no soy primer cuelgue, Molly Yo fui para Anekaka Ustedes reparen Pues sí, pero yo aguanté Un pinche motor completo Mientras tú no aguantaste Ni la curada Uuuu Vemos Vemos Te lo pasarías Si en las dos partidas anteriores No hubieras hecho lo mismo Espérame, déjame, me agacho Ay, pues siempre lo hago Mi amor Eres una muerta de hambre Debes saberlo Ahí este pinche killer Qué pedo A ver Te curo de una Te curo de una No, no, no Ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre ¿Cómo subo? Estoy reparándolo Estoy dando todo No, pero ya sabé que Uy, que estás aquí Corre, corre, corre Va a venir por mí Yo creo Sí No parados, no parados Necesito que alguien más repare Yo quiero reparar, pero Voy para el medio Si hay alguien en medio Váyase Oye Llevo casi la mitad Este se le tira a este de una vez Ya vi cómo se hizo No, pinche pale Ven, tres pesos de pale Pero puso Ya le perdiste el miedo Ame caca Te vas a desvanecer Si no te curas Se te está bajando La hemorragia Ya lo sé Ya lo sé Ya lo vieja No se vale Oigan, pone trampas Y no las puedo notizar No son trampas No te hace daño Pero sabe dónde estoy, ¿no? Te hagas rastro Nada más Ok, ok Verga No me dejas terminar Este p*** No se me toca A la verga Cómo sabía que estaba acá Ay, ni caca Pati, ¿ya estás dejando? Sí, yo, yo Esto me deja muy dañada Pero dime por favor, Molly Nah, chinga tu madre, ni caca Ah, pues come cola Pues Pati es la que va a sufrirlo, ¿yo? Puta madre Dios Pendejo, cabrón Ya para allá Tal vez me tengo el internita Por si quieras más rápido conmigo Ok Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué perra? Chiquiado Recupérate, recupérate Está muy molesto conmigo Recupérame, recupérame ¡Paparato! ¡Eres una vieja perreanda, se habla de ni sin estar aquí No estoy en la mitad de la recuperación Ya estoy a un toque ¿Me toco o me dejo abierta? Gracias No, es su puta madre ¡Ey, tú! Cuervo, cabrón Yo la bajo a la pendeja ¿Pati, puedes reparar? Estoy reparando, pero es que venía para acá No, mira, viene para donde yo estoy ¡Ey, tú, cabrón! Güey, pero es que qué verga Siempre revisa los motores del otro lado Y ahora que toco este otro motor Viene a este ¡No mames! Y ahora sabe que estoy aquí ¡Te curo! ¡Te curo sola! ¡No dejaba de captar los otros motores! ¡Oye, otra vez! ¡Pero ponte a reparar súper lejos a Nekaka Ya no te expongas Porque si un puto menos O sea, un puto personaje, no tú ¡No! ¡No! ¡Un puto personaje menos afecta mucho! ¡Pero ponte a Nekaka! ¡Pero ponte a Nekaka! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ok! ¡Aneka acaba por ti! ¡Es que no sabes esquivar! ¡La de esquivar no te la sabes! ¡Verdad! ¡Su puta madre! ¡Volten, déjame, no lo vi! ¡Dios! ¡Nesumi, Nesumi, forsejea más rápido conmigo! ¡Él está aquí, te juro! ¡Ah, no llega! ¿Va? ¿Va? ¡No! ¡No! ¡Ey, vamos a curarnos! Te toca curarme, ¿no? Ya, mucha curada yo a ti ¡Usta madre! ¡A la verga, Nekaka! ¡Pero que sí me da tiempo de curarte porque yo...! ¡Ay, esta pendeja! ¡No mames, hasta parece que no me gusta a propósito! ¡Pero mira, si te vas a morir, ya va a ser por pendeja porque tú fuiste la que falló! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No la puedo bajar porque el pendejo viene a campearla! ¡Ah! ¡A Nekaka, acabe por Nesumi, por favor! ¡Uy, lejos! ¡La está campeando! ¡Ah, es que viene por mí! ¡Ah! ¡Déjame, puta! ¡Dio, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Termina, termina! ¡Yo le ayudo a Nekaka! ¡No, no, no! ¡Ya, vayan por Nesumi y vayan todos! ¡No, no, no! ¡Pues igual vale verga! ¡Vayan por Nesumi, Dios! ¡Adiós! Ya, creo que sí te bajas, ¿eh? Todavía tengo un cuelgue, pero sirve de algo, por favor, Nekaka. En el puente... No, ya valí, ya valí, émosle. Hay una película que acaba de salir del año pasado que se llama El Puente de Tarabitia. ¡Ah, mira, no seré lo año pasado! Y el spoiler. ¿No forcejeaste a Nekaka? Quizás el siglo pasado. ¡Mitida, mierga! Y hay un spoiler. ¡Ya, tú bien, necesito que vayas por Molly! ¡Ah, no, no, no! ¡Tú sigue reparando! ¡Yo ya voy a terminar por Molly, entonces! Y hay un spoiler de una niña que se muere. Porque usa el puente y la puerta se cae. ¡Toma! ¡¿Also me sacrifiqués?! ¡No, Molly, se me acabó el jeepers now! ¡No, me está palpitando el culo! ¡Ah, ja! ¡Qué madre de este tíler! ¡Están todos lados! Amiga, me vas a tomar... No sé si valga la pena que me puse la verdad. No, 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 mira, te meto la gente en Molly. Mira, 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 ven. ¿Qué puede? ¡Ya vamos! ¡Gracias, amiga! ¡Déjate, puedes pegar más el micro! Amiga, pues vamos separadas... ¿Más? Sí, tengo algún favorito en el ornio. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh, si te gusta! Escúndete hasta que se te haga el efecto de la querida si ya... ¡Ah, si te gusta, no coques en el culo! ¡Ah, no coques en el culo! ¡Ah, si te gusta! ¡Ah, no, pero no me vio! Y también hay una película muy buena Que se llama Sutura Que es como Yumanji Amiga, se llama Satura Satura que es como Yumanji Que salió el año pasado ¿Quieren saber el origen de mi nombre? Eso nunca lo he contado No Sí, si quieres Así le voy a decir a Nezumi Ay, pero es mi historia Me estás robando mis historias No, solo porque me llamo Como me pusieron mis papás Ay, verga Así es cierto Amiga, pues repara, ya no hay de otra Ya valió verga esto Reparandín No Voy a tratar de hacer tiempo, ¿vale? Oye, ¿no vio la película del año pasado? ¿El terror que salió nueva? ¿La del elotismo de Emily Rose? Ah, sí, el remake No, no, no Es la primera vez que la sacan Amiga, ¿está conmigo? No, es mentira, amigo Aquí va a reciclar la historia de Nezumi Y yo me pensaba nada Como me pusieron mi apellido Por fendejo No me puse un nombre espectacular Pues cuando es Era Halloween Amiga, está conmigo Ok, mira Ve Mi Amiga, ve Mi mono Ahí se ve Hola Kate Kelly Amiga, lo estás haciendo increíble El origen del nombre de Amairani Fue porque fue el día que nació Amairani Amiga, lo estás haciendo increíble Hola, Cosmic Pasó un cometa Que pasa cada 100 años Que se llama Amairani Amiga, lo estás rompiendo Mira, yo también el escritor Voy a ser el otro Y sus papás Lo vieron en el cometa Y dijeron La creación de este fruto Se va a llamar Amairani Amairani Amiga, pues Vete Porque ya valió verga Yo aquí no sé Donde puede salir La escuta Amairani Lo intenté Lo que pasó Es que cuando estaban concebiendo Amairani Pasó el cometa Amairani Que pasa cada 101 años En el momento del clímax Los, la pareja Analizó Las constelaciones Y pudieron observar Que justo en el momento De la semilla En la que todos fuimos creados Pasó el cometa Amairani Por lo tanto Amiga Decidieron Decidieron tomar En honor al cometa El nombre Ay, qué perra De Amairani Ya tres partidas seguidas Que nos vamos Y Shiro no se va Porque es pendeje Digo Anakaka En el culo Increíble La gente que está confiando En las predicciones Estamos valiendo verga Por Anakaka Sí Anakaka Es como yo Llega y truena Los boilers Y se va Sí A madre A puta Anakaka ¿Vas a seguir O estás muy devastada En este momento? A mí ya me habían dicho No, este Y cuándo viene El cometa Patty Table Y cuándo viene El cometa Patty Table Patty Patty Table No, no entiendo Pearl Molly me puedes felicitar Cumpleaños Se veinticinco de mayo Me llamo Brandon Brandon Feliz cumpleaños Quedó muda Es Pearl Pine It's your turn O Shiro Pearl Party Cable Que verga Es muy bien Dios Estoy diciendo tu nombre En inglés No es Pearl Party Cable Patricia Monroe Patricia Otra vieja loca Morroy Shiro ya estaba con el dedo en entrar Su puta madre Es que acuérdate que había entrado primero Estaba esperando que Sí, Shiro dale listo Shiro estaba esperando a que se le cabara el GeForce Now A la necaca Dijo, esta pendeja se le va a acabar ahorita el juego No pasa nada Sí, sí, sí Antier fui con Patty a comer Y le pregunté Oye Patty cuando estabas chiquita No te pusiste a pensar que compartías apellido con Marilyn Monroe Y me dijo ¿Qué me dijo eso? No se escribe igual Y yo Ay Nesumi pensaba que yo me apellidaba igual que Marilyn Monroe, güey O sea que yo era Monroe Y le dije No güey Ella es Monroe Es que Nesumi sí se pasa de verga Y yo soy Monroe Qué verga tiene que ver Y yo siempre pensé que eras apellidaba como Marilyn Monroe Y dije qué padre No Yo quiero A ver Nesumi Dice No sabía que usaba el GeForce Now Que mi empathy se llama así Monroe ¿Saben qué es lo más curioso? Y Marilyn Monroe es Monroe No dice mamadas Sí Se calla güey Pero yo nunca estoy borracha O si te he visto borracha yo ¿Cuándo, cuándo? A la vez que me borro al revés Ahí vengo Abren rápido Ahí vengo Les voy a contar una de las veces Que Que Nesumi Cuando la conocí Que fue a ver a Cruz por primera vez Fuimos a un antro Y pues como Literalmente ese día Así fue por bonitas Por bonitas Nos empezó a regañar A regalar Perdón Shots el dueño Y nosotras Ah pues está padre Entonces Este Pues terminamos Las dos medio happy Pero ya terminó peor Nesumi Se dormió O sea nos dormimos las dos Del mismo lado de la cama Y Nesumi amaneció al revés Con los pies en la almohada Con los pies en la almohada Yo así de qué pedo Y yo también dije ¿Qué pasó? Y me acuerdo que Yo O sea me acuerdo que me quedé inconsciente Desperté Íbamos en el carro Y dije Ay no se ve tan peda Y me volví a dormir Y desperté Y estaba al revés En la cama Amiga es que yo manejo increíble Sí Molly es muy responsable Soy muy segura Y ese día Pasaron cosas muy divertidas Sí Estuvo muy bueno ese día Y cerraron Unas muy divertidas Y otras muy raras Y cerraron el bar Cerraron el bar Y luego siempre Que Molly y yo Vamos a un antro Y nos toman foto Porque somos las más buenas Del antro Decimos cuando las publiquen Van a ver que somos Travestis Alcalava las publican Para hacer publicidad Para que digan Miren las chavas Que vienen a nuestro antro Y van a decir No mames Las que van son travestis No mames ¿Por qué tiene bigote Y manzana de Adán? ¿Por qué se le marca El bigote a esa? Una reina total Listo ya vine Siempre moderna A su lado todas son Vieja eras Ay tengo ganas De ir de antro Pero pasármela Como esa vez Pero Pero no hombre Tres pesos Tres pesos Tres pesos Un bultito Porque tiene bultito La chavita Chirou Chirou Su puta madre Si la pati se la vive En este juego Y es nivel 10 No me imagino Chirou Enfermo Nivel 43 Su puta madre Tuclun 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 Porque a una Se le marca El bigote A poco Mi transitora Tiene la cuquita Inflamada Inyectenle algo Si cantas la canción De la chinita Se perdió Como Ojalá algún día Jueguen The By Daylight Todas las trans Pues Capri me dijo La otra vez Que Ese moto Es de Molly Es muy diferente A lo actual Oh Está bien padre Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué bien? ¿Estás consciente De que si la cagas Te voy a mentar la madre Es parte de la experiencia Claro Nací más que listo Para ser Para ser violentado Por Cristal Man Mira Nekaka ya no pudo más Te quiero Te quiero Ah Mira es la Es la chueca esta Pero nomás no tiene Ay el nuevo El nuevo Bueno El último que salió O sea me dijo que quería Pero no juegan Dos, tres pesos No se fue contigo Ah Es que no está conmigo Voy a ser el de arriba Del No mentira Creo que si me vio Tiro dice Curito que si le mandas Un saludo Saludos Curito Ay está escupiendo Está escupiendo Ay está conmigo otra vez Está conmigo Bien Bien Shiro Lo estás haciendo Increíble Guau Shiro Ya la Se fue Está arriba del puente Yo soy de misión Desde arriba Ah se fue con esto Puta madre Que va la verga El desconocido No tiene la skin No Termina Tres pesos De survival No venga aquí Si ¿Nezumi lograr escapar? Está aquí No está aquí Está acá Perra Madre Tres y medio Puta madre Pueblo Por ser Perreta Por la Nesumi Ya voy No Atí Nale Bien 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 Lo está lanzando al barco Me Escumpió ¿Cómo se atare? Gracias Amiga Me pega No mames Tiene muerte de Franklin Bien Bien Me dejó Se fue Quien me cura Quien me toca La mamá de Tiffany dijo que Roma no se construyó en un día La maestría no mames La de Noah Noah Voy a terminar el motor que estaba haciendo Molly A ver ¿A quién dije Michael Jackson o Selena Quintanilla? ¿A quién reviviría? ¿Estás en el barco Molly? Sí, 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 terminé en el barco Voy Acabamos Pues Selena Quintanilla yo la amo Pero yo reviviría Michael Jackson Creo que yo también por un bien común Porque a la gente le gusta más No Joder Y también para saber la verdad No, pero la verdad de Selena también es impresionante Pues cuál es la verdad de Selena Pepea, te perra Si fueres No, para saber si sí la mató o no Es que sí la mató, güey Es un negro que se cortó Ah, qué padre Pero ya dice que no fue Y de hecho ya va a salir de la cárcel, güey Para que ya saben Sí, yo la voy a esperar en la salida Tengo el de sabotear Dime que te trae a este que estoy aquí yo Este, a ver No, sí A ver, tengo No, no, no Es que tengo arrebato Entonces creo que se arrepintió Se bajó Rompe palé Aparte, ¿quién quiere revivir a Cher? Cher no más cantó la de Bilib Uy Cher no está muerto Está conmigo Cher Me sube y repara Lo que tienes que revivir en mi carrera como streamer Buenos días, hermana Bonitos ¿Qué hago? Eh, sube a... Bueno, repara Ya viene para ti Está conmigo la Cher A ver, espérate, espérate Me tiro, me tiro, me tiro Ah, sí, tírate Mi mamá y yo Vamos a esperar en la salida Gracias No Ey, la puta Muchas gracias La Cota Por apagar Cinco pulmita Bebetita Buenos días La Cota ¿Cómo no existe usted? Hay que reparar el de arriba Ay Papió con suspito El generador No, viene para acá Pinche viejo Me lo llevo yo Me lo llevo yo No mames ¿Y el pal es de aquí? Ya, ya lo gasté Ay Ay, me dioces el aire Gracias La Cota Pechocha Estoy reparando uno Que está en un barquito No está muerto ¿Quién? A ver Ay, me lo desconocí Pégame Ay, perdón Ay, perdón Esumi Te lo traje Te llaman Chiro me dice que repare Reparo y me lo trae Perdón ¿Te curo? Te curo ¿Dónde estás? Por el muelle Ah, la madre Joder Tengo la runa Que si voy al sótano Me juro No, ya estoy al lado De un gancho No te ¿Cómo es eso Que participarás En el hormigón 3? ¿Odónde me ganan sub? Obvio Ay, sí Porque seguro Ya lo ha practicado La puta Porque Cher Es mi amiga personal Un invito No mames Ni siquiera A ver ¿Cómo le hace Cristina Aguilera? ¡Wow! Ah, sí ¡Eeeh! Uy, Ana, le subiste Le satura tantos micrófonos Que se le apagó Es que Mis notas No, creo que puedas ¿Verdad? ¿Qué hago? No, ven tú, Molly ¿Qué? Ya, ven corriendo ¿Voy o no? Oh, la madre Viste, ¿no? Ajá Sí Está rota Está rota la perra Por rico Pero si me hubiera robado Una jamonera Nos curamos Ahí Ven, te curo Yo primero curo más rápido Por la resiliencia Ah, ok Resiliencia, gay Pero ahí viene Ahí viene la perra No lo traigan al fondo A la izquierda, gracias Necesitamos de Sumi Que vayas por Paty Pero está bien lejos Bueno, voy yo Estoy en otra esquina Haciendo un fuerte Oh, ve tú, ve tú Yo me voy a curar Con un tótem Para asustar a Mirali En partidas públicas Realiza 20 pruebas Exitosas Bajo presión ¿Ya te moriste? No me palpito el corazón Está por aquí Donde estoy yo A ver Pregunta De cultura general Si ganan Ganan un millón de pesos Ajá ¿Ya murió Chabelo? ¿Sí o no? Sí Tú no sabes, ¿verdad? ¿Segura? Sí, ya me he Correcto Ganaste ¡Ya me morí! ¡Gan! Es mi primero Hola, Ide Romero Bienvenido Es que no se vale Es mi primero Tranquilas Es mi primero Quiero reparar este Sí Amiga, pregunta de cultura general ¿A qué edad murió la reina Isabel II? Tu puta madre No existió Llegó hasta la primera Sí Es la reina más longeva que ha habido Sigue viva Sigue viva Oigan, me dejó Fincheriega ya murió Hace como tres años Viene para acá, Nesumi Viene para acá Les dije que me dejó Oigan, me pegó unas correntizas Yo no sé cómo Hemos terminado los motores ¿Qué significa longeva? O sea, que vivió mucho Es una gran... O sea, longeva es que vivió mucho No mames, 112 años Veta la verga No, está aquí ¿Dónde está? Es mi primer Acuérdate En la monarquía No era muy común Que los reyes vivieran Tantos años Entonces, más o menos Tú cuando le calculas Que digan Güey, fue muy longeva Ay, verga Se me dio 70 No, pero sí le dio 80 y tantos No, 90 y tantos ¡A la mierda! ¿Por qué si decían Que llevan a Nando, güey? 112 años No, no pude ¡Qué penderas! No tenía No tenía No tenía donde cubrirle Es mi primer Con el que no se me refueron Pati, vas a tener que ir por Chiron Ay, puta madre Yo iba a terminar el motor, güey ¿Dónde está Chiron? ¡Ah, Chiron! En el puente En el barco ¿Dónde ver las floraguitas? Ay, yo te vi A ver, voy por allá No Va por ahí No, sube Esa es mierda Esa es la ungema Voy a terminar ese motor Que dices que estabas avanzado Sí A los 134 años ¿Les gustaría ser ronjevas? Pues a ver Si llego como Isabel Que literal caminaba y todo Sí Sí, sí Yo también O sea, yo no quiero vivir O sea, literal No más por vivir O sea, si ya no puedo ni caminar Ni ir al baño ni nada Ni acordarte de quién te está hablando Oigan, está conmigo esta puta madre Ok O sea, si ya soy más de Dios que del mundo Pues ya Aquí completan ¿Qué? Buenas noches Aquí completando El segmento De los de By Daylight Oh, bienvenido Romerito Está conmigo, tranquilas, eh Nezumi, tienes 500 años Y los que faltan Hola, Max Voy a reparar el motor del Pero Isabel Se Va Va Ah, se bañaba En sangre de bebés Pusino Disipar Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga Nezumi, otra pregunta de cultura general A ver ¿Cuál era el apellido De Los últimos Zares De Rusia? Volkova ¿Me dejó? Oigan, creo que me dejó La verdad no sé A ver, lo escucho Pero no lo veo Ah, está por Está por aquí Vladimir No, Vladimir Trasgaba para ellos Pero no era No, Paty Monroy Ay, Salazar Es Liferin Casi Salazar No Liferin Ramonov Ay, sí, está con Ay, puti ¡Romano! Y ahí viene Alicia Acuérdate que fuimos a la obra Nezumi Yo te conté la historia Pero se ve que me mandaste a la verga No es cierto Amiga, fuimos a la obra Y yo sobre todo el puto camino Dejemos contándole la historia De los Romano Te cubramos Amiga, es que se ven a reconocer Pero no apellidos No sé dónde está Te dije que eran los Romanoff Ven, 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 te juro Es que a mí ya está difícil ¿Quién se llama Romanoff? Hoy en día Pues ellos hasta viste la obra Que duros con tres horas No mames Que llegamos tarde En la parte de la introducción De los Romanoff Ven, ven Sí, sí, sí A ver, dime ¿Quién es Henkis Khan? Era chino No, no era chino Era vietnamita No, era un comandante chino Algo así A ver, déjense de mamadas Y pongas a reparar Y me ha dejado las mamadas Que dicen de Zumi Mezumi estaba muerta Es mi primer ¿Me vio? Sí, me vio Amiga, vete Viene para acá Amiga, viene para acá Era... Ay, es que esa palabra Está bien fuerte Pues se nota Se nota que Paty no vio la obra Porque era Corre Anastasia, no Alicia Va para allá Va para con ustedes La verdad es que yo tampoco Así que quiero es Henkis Khan Algo así Porque sí hay uno Que se llamaba Henkis Khan No, es Henkis Khan ¿Shirou va por ti? Sí, lo sé Pero yo tampoco sé quién es No te preocupes Ay, atínale, perra Ahora sí Voy a quitar este barro No Voy a ponerme a compro otra vez Sí, voy a recuperar Mirad ¿De qué país pertenecían los unos? Bueno, te cuelga Te cuelga Los unos Eso sí sé Mongol Igual creo que no te va a dar tiempo Ella, Vali, verga No te va a dar tiempo Mongolia No te va a dar tiempo Mejor ve por mí Sí, ve por Moli Ve por Moli Bueno, va para allá contigo Va contigo Uy, ojalá que me descuelgue No Por favor, 4% 4% Quedan mongolianos, ¿no? Por favor, 4% Verga, voy a salir volar Los unos de China Eso No, mames Qué buena Se va a teper con nosotros Creo Ay, qué buena A ver, voy a reparar Sí, se tepió Corre Entonces, por qué se me va a dar Sí, sí, sí Voy a intentar ¿Por qué hay que recordar? Aquí es Mongolia, güey Estoy muy confundida ¿De dónde son los mongoles? A ver, me lo llevo lejos ¿A ti crees que puede venir por mí? En Mulan no dicen nada de Mongolia Vale, me lo llevé lejos, eh Es que no viste Mulan 2 No Que no vio Mulan 2, pati Ah, ya vi Entonces, los unos eran de la India No ¿Los unos de China? ¿Qué pedo? Se va contigo, se va contigo Ah, no, me mentió Vete, vete, vete Me estaba mentiendo, güey Es que puta Yo vi Mulan Y Mulan es de China Oiga, no mamen Hicimos un buen de tiempo corriendo Y no terminamos los putos Vamos para acá, sí Pero nos curamos acá Ah, la madre Unificaban de las tribus turquías Es que, es que Nezumi Es como si fuera el otro asesino Se la paso distrayendo a la otra pendeja Oye, pero sí Siempre llevo el final, amiga Aunque me distraigan Pero ¿por qué no haces un culo? Ay, claro que no, pendejas ¿Quién reparó los dos motores? Yo A la patria Ese no va a estar reparado O sea, bueno, uno Uno no lo terminé Pero sí reparé uno y medio Yo Pues los unos Son de Lilliput Son pendejas No, pues eso no lo dicen Yo soy de Lilliput Y yo sé perfectamente A ver, Lilliputense Chicos, ¿cómo se llama ese país Que sale en el daire de una princesa? Y no entendía por qué Hasta que viven los días El país ese de que están en esa película Les voy a hacer una pregunta De cultura general Les voy a hacer Pero es que se me olvidó el nombre Yo solo vi Mulan 1 ¿Cómo se llama? Metepec No, Londres No Genovia Genovia Ese A ver ¿De qué? Oh, qué buena ¿Cómo se llama eso de Asia Europa y así? ¿Continente? ¿De qué continente es Genovia? No existe Es de tu imaginación Ah, no Es europea Ay, qué aburrida Ah, se pronuncia Genovia Puta madre Me está escufiando Amiga, sí Pero hay una versión En la que yo te pueda salvar Ay, me dijeron Bien caro de Genovia Ok, me lo voy a llevar Es De Euroasia Genovia La tierra Alas Así me dio No mames Genovia Pati, ya fuimos Hace unos retoquitos Y yo le dije Pati, vas a quedar como Ana Has Elway Y me dijo ¿Quién? Y yo La del día de una princesa Ah, qué buena Ana Has Elway Gracias, amor Amiga, voy a terminar El motor de acá ¿Cómo se dice, Pati? Anne Hathaway Anne Hathaway Gracias, Anne Anne Hathaway Ah, me lleva la verga Me quiere matar Con el puto chico Sí Anne Hathaway No, no me digas No, no me digas ¿De dónde es el continente? ¿En qué continente está muy, muy lejano? ¿Está en la película? Dígame, dígame, dígame Pero no te hace nada Hollywood Hollywood no es continente ¿Ah no? América del Norte ¡Ay, Dios! ¡Hijo de la luda! ¡Amiga, va por mí! ¿Ah, sí? Sí, está padre Vete recuperando Vete recuperando No me vio, no me vio Ay, si lo hubo la cara Un cual, que no se apuren Visto, recupérate Una de las dos se va Te poso a tu alma Yo creo que no, amiga Yo creo que no Ay, sí, lo tiene Amiga, no vengas Porque hay aquí un clon Hay un clon ¿Cuántos? ¿Por qué no se transportó? No lo sé No importa, pero vámonos Vámonos Por la orilla, por la orilla ¡Ay, qué fuerza! ¡Virga! Sí se tepeó Son bien peón, ¿no? Sí ¿Cuántos tentáculos? Tiene un calamarro A él vio un bajo a... Pregúntale la capital De Taiyuanesu Nesu Nesu Mispasa ¿Cuántos? Oye, ¿cuántos frutos clones puede dejar? ¿Tiene? ¿Cuántos tentáculos tiene un calamarro? Bueno, como cuatro Ocho brazos Y dos tentáculos Ocho brazos O sea, diez Como que ocho brazos Sí, tiene ocho tentáculos Y dos brazos ¿Pero por qué brazos? Pues tienen brazos No los has visto Son tentáculos No, aquí en Tarnes dice que tienen ocho brazos y dos tentáculos Ay, la madre Ocho brazos Yo creo que se equivocaron Más bien, ocho tentáculos y dos brazos No, 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 no Sí tienen dos bracitos porque con esos dos hacen cositas ¿Qué hacen? O sea, cómo levantar cosas No, porque yo lo vi en un video también Cómo levantar cosas Pero son dos, ¿no? Ocho, ¿verdad? Ocho de Veracruz Eso te lo enseñan a la escuela Son dos entonces No, son diez No, dos brazos En total tiene diez No, no tiene diez O sea, dos de esos le quitan los dos O sea, te va a tirar otra vez No, no, no Me dejó Pues ven, vámonos a curarnos Ven, ven, ven Ay, güey Te curo yo primer En la escuela me dicen cosas porque soy gay Pues dile a tu director O al mayor Al mazo de escuela Y si los de tu escuela El director no quiere tomar cartas en el asunto Dile que lo vas a quemar en TikTok Esa es la nueva amenaza Me escupí un gargallito Cualquier jefe, director, empresa, lo que sea Se cagan si los amenazas con eso Gracias, Luna, por los veinte meses Un gargajito con pollo Más bien ni la dices Amiga, repara, repara Voy, voy, voy Déjame quitar este clon Porque se va a teletransportar No, mami, está empachado Sí No, güey, no, güey Amiga, pues repara otro Nunca pusiste los códigos Perdón Ahorita acabando esto y lo hago Puta madre Voy a poner un recordatorio Si pegaba la Si pegaba el cargo Poner alarma dentro de una hora veinte minutos Carlos Camilla, ¿de dónde? Franco Escamilla, ¿de dónde? ¿De Inglaterra o de Rusia? De México Sí Sí ¡Ahí está conmigo! Ay, Dios Ay, ya que nos mal Ay, se me dijo Sí No sé qué quiere hacer Sí, güey, ¿qué puedo ocurrir? Mira, se va a teletransportar esta mierda Ah, no, no, no Es que tiene por todos lados estas mierdas Y si somos dos, está No le atimos Carlos Camilla ¿Y Carlos Trejo de dónde es? México Cambiando A ver, ¿de qué estado? Mira, yo voy a dejar que me tire por lo que hueva En la República es Gloria Trevi Gloria Trevi es de Ciudad Juárez Es de La Carnita Asada, Monterrey Es de Cañitas Yo hice su biografía en la primaria y es de Monterrey ¿Y por qué hiciste su biografía en la primaria? Porque era de alguien que nos gustara y me gustara Gloria Trevi ¿De dónde es Federica? Ahí viene Peluche Sí Eh, cuidado, Peluche Amiga, está jugando con nosotras pero bien conocido hoy Llámate Sí, yo igual ya, si me tiras ya o te tiras ya Quiere practicar el personaje yo creo Pero no le atina nada No sabe que el poder rebota y atraviesa el poder ¡Qué verga, Pati! ¡Sani, es que ya estoy aquí! ¡Ya me vale verga, ya! Sí, ya, que chingas tu madre Sí, ahí ya lo reportamos Se ponía a reparar para arriba de mí ¡Ya, que chingas tu madre, el pinche killer! Sí Y ahora sí Sí, tengo yo la espalda Pues de vez que estaba casi imposible porque sin dos personas O sea, hubiéramos sido tres, sí se podía, pero dos está muy difícil No, y encima el mapa Llega un tanto que se nos acaban las preguntas La Freddy valió pussy Amigos, es que ustedes vieron que lo intentamos, pero... ¿Pero por qué no te carga? No sé qué verga quiere hacer No sé qué verga quiere hacer No sé qué verga quiere hacer Ay, ojalá que la escotilla me salga aquí, que por pendejo Sí, sí, vamos a jugar Elden Ring El señor de los Eldens ¿A dónde vamos a parar? Yo intenté jugar por primera vez en un minuto que era el que salvaron el que se destinó a la suerte No, si duró, si duró No, si duró No, si duró Federica daba los de peluche No, 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 juega una más La última, mira Chirowo está desvelado Allá en Rusia son como las dos A la madre en Rusia Donde es Henkis Khan No, no, juega una más No, juega una más Gracias.